Estamos en Argentina, llegando el 23 de octubre de 2021. Es el lugar que ven ahí, es el Centro Cultural Kirchner. Y toda esa gente está esperando conseguir entradas para festejar un cumpleaños. Se imaginarán que debe estar por cumplir alguien importante. Hoy Charlie... Charlie para mí... Charlie. Charlie es un místico, ¿viste? Yo siento que Charlie... Charlie, qué sé yo, y Charlie normalmente me dice... Charlie en mi casa. Está en el aire, Charlie. Charlie consigue eso, ¿no? Es un gran artista, Charlie. Charlie. Por si no quedó claro, es el cumpleaños de Charlie García. Hay un Charlie para cada momento. ¿Estás triste, Charlie? ¿Estás orgulloso, Charlie? ¿Estás conocido, Charlie? Para mí, Charlie es el rock. Es como una especie de Dalí, es un trazo, es mágico. Es como un Buda, es un gurú. Te puedo asegurar que donde él entra, cambia el aire. Tiene todos los extremos, los ángeles y los demonios viven con él. Es como un abanico de musical, poético, estético. Podés elegir tu propio Charlie García. Los ensayos empezaron hace más de un mes. Y dentro de dos días, todo el lugar se va a llenar de gente con brazaletes negros, blancos y rojos que van a rezar Say No More. Para homenajear desde arriba y abajo del escenario al autor de esas canciones que no podemos dejar de cantar. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Y calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Podríamos contar la historia de Charlie García desde este momento, cuando era un pibe con oído absoluto, capaz de interpretar a Bach, Mozart y Chopin. O podemos contarla desde el momento en que García llegó a nuestras propias historias. Yo estaba con una pesada de rock y grabamos en los estudios Alex y el Gordo Pira había descubierto a Sui Generis y lo llevaron al estudio a grabar. Y fue un éxito eso. Creo que escuchando canción para mi muerte, yo tendría 15 años. Lo conocí cuando tenía 15 años. Mi hermana era como chofer de Sui Generis, entonces viene mi hermana Violeta y me dice, Celeste, vamos con Sui Generis a Moreno, venís. Vamos. Así que me fui en el auto con ellos. Mi señor se llama Charlie García, probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación. Y la intención es presentarle, preguntarle, por ejemplo, ¿qué es La Máquina de Hacer Pájaros? Es una nueva música que, no sé, que tiene una proyección al futuro. Desde que lo vi con La Máquina de Hacer Pájaros y seguí toda la carrera de Cerú y luego la solista. Siempre va a estar en mí como el estigma, el verdadero estigma que llevo con mucho orgullo. Nos conocimos en los años 70. Primero fue Sui Generis. Después vino La Máquina de Hacer Pájaros, la que nos abría la jaula y nos permitía volar. Entonces la tercera banda nos agarró volando. Nos empujó y nos lanzó al espacio. Era Cerú Girán. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. En mi casa, como mi papá era músico y se tocaba siempre, se escuchó Charly. Desde muy chico. En mi casa había, bueno, discos de vinilo. Mis hermanas más grandes escuchaban a Charly. Había de Sui Generis, de Cerú. Escuchaba toda la música que había en Argentina en ese momento. Y las cosas que estaba haciendo Charly parecían cuatro años adelante de todo. Llegaron los 80. Las tapas ya decían Charly García, a secas. Cambiaba el mundo, cambiaba el país. Cambiaba García y nos cambiaba a nosotros y nosotras. Una década de discos y shows que iban a dejar huellas hasta en el mar. Nadie que haya visto alguna vez a Charly García en vivo salió como entró. Lo que sucede sobre el escenario puede ser una escena romántica, una comedia, una tragedia o incluso una de guerra. Tuve la suerte, no sé, de muy chico ir a ver a Charly García en ferro. Y bombardeaban el escenario y el escenario era toda una ciudad que se empezaba a destruir. Una cosa que para mí, los ocho años que tenía, fue como ¡pah! Me explotó la cabeza. ¡Veníamos de hacer toda la gira de Clicks, como un año y pico tocando juntos! Charly nos había mostrado cerca de la revolución que lo tocábamos en vivo, demoliendo teles y promesas sobre el video. y todos los demás temas nos mostraba ahí en el estudio, mira, son estos acordes, cerrábamos los ojos y sonaba algo en la cabeza, tocábamos. Y todo lo que tocamos fue una sola vez. Lo que pasó con Piano Bar fue realmente increíble, porque entramos al estudio y los temas salían así, naturalmente. Presten atención, se ha abierto un Piano Bar. Yo he visto como público la presencia de la Cámara del Libio en Clicks Modernos en ese Piano Bar y jamás lo olvidaré. Y luego tuve esa increíble oportunidad de estar ahí en el escenario, que en definitiva era mi sueño, porque yo más que tener una banda y querer, entre comillas, que me vaya bien con una banda, yo lo que quería era tocar con él. Dentro de poquito vamos a tocar en un teatro de la calle Corrientes. Empezamos el jueves, viernes, sábado, y ya creo que se agregó una al domingo. Vamos a tocar completo todo el on-play nuevo, parte de la religión. Estás buscando un viejo camisón Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Con los noventa llegaron los años conceptuales, la ópera rock y esa actitud. Say no more. Una canción sin amor, siento el amor, la canción sin fin. Tuve la fortuna de poder grabar un disco con él, que fue Say no more, y fui partícipe de una construcción de algo que parecía caótico, pero que al final él lo tiene tan claro y genera un universo absolutamente inesperado. Yo tocaba una banda de María Gabriela, y bueno, muchas veces venía Charly a tocar como invitado. Empecé yo a ir mucho a la casa de él, a tocar, y pasábamos horas y horas tocando juntos. Uy, era jovencita, me podía sentar en el suelo todavía. Tengo una foto con él sentada en el suelo. Ya lo conocí ahí, como gran músico, como genio. Tené una bienvenida a las Madres de Plaza de Mayo, mis amigas. Y después lo empecé a conocer como persona. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Es un tipo libre, ¿viste? Está ahí. Nos hemos divertido mucho. Difícil seguir en el tren. Pero bueno, es Charly. Venito con ustedes. Es una persona muy impredecible. He tenido reuniones con él para hacer una foto, un vestuario y todo, y al último momento te dice, bueno, no, no voy. Soy de Trelew, Chubut, y mi mamá me llevó a un recital. Yo tendría 12, y Charly fue a tocar a Trelew. Un misterio, una expectativa, peligro. Pero bueno, fue inolvidable, imagínate, mi primer recic. He ido a un show que no fue y le hice, le hice, fuck you, Charly. Soy amor. La entrada es gratis y la salida vemos. La vanguardia es así, mi capricho es ley. Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Un día, Charly se fue, y otro día volvió, renovado, y siguió sin parar. Solamente los ángeles van hasta el infierno, se pelean, nos cagan a piñas, a los diablos, y vuelven airosos como el señor Charly García. Entonces rezo, 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 cuerpo. Toda su persona creo que es arte. Él no hace música y después se pone otro traje, ¿no? Es como, todo el día es respirar arte. Eso tiene una potencia que va a llegar a todas las generaciones. Ese es el escenario donde ella, él, él, ella, todos ellos y ellas van a interpretar a García. Primero, desde una orquesta de cámara. Después, desde el tango, el jazz y el folclore. Y finalmente, desde el rock. Falta un día. Charly son dos colores. Es mi color. Depende de la época, ¿no? Me parece que irá de distintos colores. Charly, ¿qué sería? Un fauno. Yo creo que es una escorpión. No es una sola cosa. Es como una combinación de luz y oscuridad. Es un genio, pero también es caótico. Todo eso también es humano y eso también es lo que nos representa. El espíritu Say No More se está apropiando del Centro Cultural Kirchner. A partir de ahora, todo puede pasar. Yo ya venía bastante empapado de entender la música de Charly como un estilo que se puede llevar a otros terrenos. Charly Músico, como funciona en un formato de orquesta de cámara, en un grupo de jazz, en un grupo de rock me hablar, es música. Yo creo que hay un montón de cosas de los compositores académicos y del rock y del pop y del jazz que se parecen que tienen mucho que ver. Después, el desarrollo tal vez sí seguramente es distinto y esto de escribir para orquestas, ¿no? Por ahí había que decidir quién hacía cada cosa, pero el elemento inicial estaba, que era lo que el compositor original Charly hizo. El tipo es respetado en todos lados, en jazz obviamente también, positivamente es un número uno, es un genio. Porque hay gente que quiere hacer música popular. Popular es si es popular. Charly es popular. No hay ninguna duda y al mismo tiempo es erudito. La gran mayoría de sus canciones, si escuchás o si tratás de sacarlas, te das cuenta del nivel de sofisticación musical que hay ahí, al mismo tiempo de ser muy popular. Para mí eso es como el lugar al que uno quisiera llegar. La indómita luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Amor, lo extraño Desde hoy, desde ayer Desde el cielo a los subterranos Es siempre estar en el borde Y es como en la extrañeza, en lo diferente Me parece que lo recontra pinta, ¿viste? A Charly ese tema Yo creo que va a venir porque es el Centro Cultural Kirchner Y es el cumpleaños y le armamos todo esto para él 50-50 para mí Todo va a venir y le vamos a todos cantar el feliz cumpleaños Que es a lo que vinimos todos Están todos esperándolo, haciendo filas hace días Así que espero que aparezca y nos dé una sorpresa a todos Me emocionaría mucho, 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 mucho O sea, poder verlo en vivo para mí es como, no sé, como poder ver jugar a Messi, ¿no? Me guardo cierta información que yo recopilé de por acá Porque te imaginas que llegué muy temprano Pero si Charly viene o si Charly no viene, va a venir, yo sé que va a venir En algún momento va a aparecer por algún lado ¿Viene Charly? Puede ser Y se le toque no venir Es cosa de él Y los pibes que lo entienden y lo respetan y todo Saben que es así, bueno, que Charly viene cuando quiere Ojalá que sí, porque estamos muy prendidos a fuego para que pase Nos ha dejado tirados recitales con lluvia ahí, esperándolo Pero es Charly, hay que esperar Ya vamos a tener que dar puertas, hay mucha presencia Salga, la tecla bien ¡Vamos! Yo creo que la expectativa central Está puesta en la presencia de Charly Pero Charly siempre está 70 años no se cumplen todos los días Y más de 40 escuchándolo tampoco Son las bases que sentaron lo que íbamos a hacer después todos nosotros Porque ellos inventaron lo que era el rock argentino Pero sí, claro que se aprende muchísimo todo el tiempo Y no solamente de ideas de producción o armonía sacando los temas de él Sino que también energéticamente ¡Feliz cumpleaños, Charly! ¡Feliz cumpleaños, Charly! Por favor, no hagas promesas sobre el vidente Por favor, no me abres más los sobres Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Son esas personas que son una cosa y lo contrario también Reflejan la contradicción humana, reflejan lo que es ser humano Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda Adelante La mejor parte de la canta de ustedes Que ahora estamos cantando el de la gente ¡Ahora más! Que ahora todo sea diferente ¡Feliz cumpleaños, Charly García! Yo estaba en un club, no había casi luz La puerta de salida tenía un faradito azul Ese de un mayor, delante de mí No fueron las pastillas, fueron los hombres de Grimmie Que lo está cortando todo el tiempo ¡Oh! No vuelve a volver a volviar No sigue, no va a acabar ¡Bravo! 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 Sí, yo, mira, tengo fe No, hoy viene, hoy viene Yo llevo tres días ya, ansioso Ayer no pude comer No, para mí viene, para mí viene ¿Viene hoy? Sí, sí, viene Para mí tiene que aparecer Capaz Más tarde que temprano Pero Todos estamos acá por él Me quiero Ilusionar, pero sí lo estoy No voy a mentir Estoy muy, muy esperanzada De que aparezca Finalmente la pregunta que nos hacíamos todas y todos Se responde Las luces se apagan Cuando vuelven a encenderse Ahí está García ¿Por qué no vienes hasta a ti? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a ti? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué estás guisante? ¿Por qué no cambias como el sol? De que estoy solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no seré quien te decir Más que ser Tanto loco y yo sin poderte ver Pero yo insisto Yo sé por qué no cambia Siglos de las más diversas culturas Componen nuestra historia Nuestra identidad Y sin embargo hay una pregunta Que por más que la repitamos y la repitamos Siempre encontramos alguna respuesta diferente ¿Qué tiene Charlie García? Bueno Charlie ya sabemos dónde está Pero digo Esas cosas inesperadas De encontrarte con chicos de 17 años Que te quedan a dormir Para poder conseguir una entrada O sea Eso realmente me parece Lo más que te puede pasar la vida Y de magia El tipo nació para esto ¿Qué está haciendo? ¿Y qué hizo? Y sus letras fueron muy fuertes Muy importantes para la cabeza de las personas ¿No? El tipo no se achicó nunca Y no encontró la represión Le cantó el amor Le cantó todas las situaciones Es la gente que es así Que no podés caretearle delante Porque no está careteando él Y es como una situación así Establecida social Que hay que seguirle el juego A que caretea No Charlie no necesita Hacer ninguna declaración Rimbombante para eso Solo te mira Desde su verdad Y descubre la tuya Es de alguna forma Como un héroe nacional Charlie es así Cultura popular argentina Charlie es el Maradona de la música El lo más grande que es Si estas palabras te pudieran placer Si estas morrías te ayudaran a creer Sucedería tan feliz, tan feliz Que en el mundo Que morirían los dichos años bien Si estas palabras te ayudaran a creer Sería, sería Pero si esto Que se muñe Se vive Sería, sería Yeah, yeah ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla camisitos! ¡Que lo cumpla feliz! Charly, para mí, es parte de mi vida, ¿no? Digo, yo estoy atravesada por su música. Entonces, es... es yo. Charly nos cambió el destino, hizo nuestra vida más linda. Inventó una forma de ser, además. Ese es el prócer que tenemos, la cultura. Y esto me pone muy feliz, me emociona muchísimo. Charly, realmente, a mí me rodó la cabeza. Todo un milagro de amor único en la Argentina y en el mundo. Divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!